Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como las juventudes del Partido Comunista aprovecharon el día de Star Wars, el May de Forth, para hacer apología de su asquerosa ideología. Bueno, pensándolo mejor, como ellos se identifican con Rey, bueno, pues que se la queden para ellos. Cuando vi que George Lucas alzó por fin tímidamente la voz, por lo que los progres le hicieron a una de mis sagas favoritas, Star Wars. Porque un universo lleno de especies alienígenas no es lo suficientemente diverso e inclusivo, a pesar de que Jabba de Hat es la diva imagen de cualquier feminista moderna. Al parecer, George Lucas está bastante arrepentido de haber confiado en Kathleen Kennedy. Cuando terminemos de analizar el artículo, os explicaré quién es esta mujer, qué ha hecho en Star Wars y mi opinión de por qué convirtió una saga tan exitosa en el chiste de mal gusto que es hoy. ¡Adelante con la intro! La noticia nos dice, George Lucas está muy arrepentido de haber dejado a Kathleen Kennedy a cargo de Star Wars. Ya es tarde, ocho años tarde. George Lucas cometió un gran error al confiar en la productora de cine, Kathleen Kennedy. Un mago nunca llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. Eh, espera, creo que eso era de otra saga. Parece que al final, George Lucas sí que tenía su corazoncito. Y es que si algo tiene Lucas, es respeto por sus propios fans. Pues al ver, por ejemplo, las críticas, no tuvo problema en relegar a Jar Jar Binks a un rol secundario, porque a los fans no les gustaba. A los fans de verdad, claro, no a los ofendidites. Que solo verán la película una vez o ninguna. Más que un rumor, deberíamos llamarlo un secreto a voces. El creador de Star Wars realmente lamenta haber dejado a Kathleen Kennedy como presidenta de Lucasfilm cuando vendió la compañía en 2012 a Disney. Y es que la productora no solo traicionó a George Lucas, también decepcionó profundamente a los fanáticos, con la forma en la que dirigió a una de las franquicias cinematográficas más exitosas y populares de la historia. Esto me recuerda a cuando el gigante audiovisual se hizo con los derechos de Marvel para alegría de los snowflakes y tristeza de los señores de Logroño. Los cambios siempre buscan agradar a ese sector inconformista que no es público objetivo, traicionando al consumidor fiel. El último episodio de la saga principal, Star Wars El Ascenso de Skywalker, apenas se logró superar los mil millones en taquilla. Pero las pocas ganancias que aportó a Disney no fueron lo más grave, sino solo un síntoma de algo peor, la deserción de los fanáticos que habían amado el universo creado por George Lucas por generaciones. Lo que sucedió es que el producto resultante ya no era Star Wars, sino un sucedáneo mainstream para cualquier dragón de palomita, sin contacto con la saga, discurso moralizante y postmoderno, aderezado con efectos especiales que además no siempre venían a cuento. De acuerdo con un polémico youtuber que filtró gran parte de la trama del episodio 9 antes de que éste llegara a los cines, además de revelar los problemas que rodearon a la producción, George Lucas está sumamente arrepentido por haber contratado a Kathleen Kennedy para dirigir Lucasfilm y hacerse cargo de su saga. Pues ahora muchos fans lo culpan a él por haber vendido Star Wars a la compañía del ratón y podemos fácilmente comprobar que su arrepentimiento es real. Y sí, muchos no nos hemos sentido identificados con los nuevos episodios. Lucas debe sentir que ya no es el producto genuino y pionero con una atmósfera propia que nos enamoró a todos. Primero por un vídeo publicado en el canal oficial de Star Wars en 2012 donde Lucas y Kennedy hablan sobre el futuro y sus palabras no dejan lugar a duda. El director dejó su creación en manos de alguien más con la esperanza de que se respetara todo lo que se había construido antes. Tengo tratamientos de historias de los episodios 7, 8 y 9 y un montón de otras películas y obviamente tenemos cientos de libros y cómics y todo lo que puedas imaginar. Así que sabes que de alguna manera pasé ese tesoro de historia y varias cosas a Katy y le di mi completa confianza de que ella los tomará y hará grandes películas y cosas para que tengan una vida más larga y para que los fanáticos y personas puedan disfrutar en el futuro. Habiendo como había, en palabras del propio Lucas material más que suficiente para contentar a los fans y recaudar en taquilla la directiva optó por estirar el chicle e incluir personajes y tramas nuevos que se veían como algo fuera de lugar y forzado. En mi opinión personal para darle un barniz progre y feminista a la saga que rompe el ritmo y no aportó nada bueno. Lo último que los fans de verdad queríamos ver en Star Wars es una Mary Sue al estilo de Rey pues para que nos sermoneen ya tenemos al gobierno. ¿Qué es una Mary Sue? Ejemplos tenemos varios como Capitana Marvel. Mary Sue es una mujer todopoderosa a la que la suerte la acompaña y que no se esfuerza para conseguir sus metas porque sus metas ya le vienen dadas. Su único mérito, ser una mujer, nada más. Sus superpoderes vienen dados por sus genitales. Lo contrario a Mary Sue podrían ser Mulan o Beatrix Kiddo mujeres que se esfuerzan más que nadie para conseguir un fin y que fracasan muchas veces hasta que lo logran porque son humanas, no son perfectas. Luke tardó años en desarrollar sus poderes porque es un hijo sano del patriarcado mientras que Rey tarda media hora porque las mujeres empoderadas son seres de Luke. En ese vídeo Kennedy le respondió a los comentarios de esta manera. Lo principal es proteger a los personajes, asegurarse de que sigan viviendo de la forma en que los creaste y que el universo de Star Wars continúe creciendo. Pero bueno, ya todos sabemos que Kathleen no fue fiel a sus palabras. Curiosa forma de proteger a los personajes haciéndole lo que le hizo a Han Solo, por ejemplo. Lo que siguió a continuación ya lo sabemos bien. Kennedy traicionó a Lucas, rechazaron completamente sus ideas para los episodios 7, 8 y 9 y él decidió tomar distancia. En algún momento llamó a la compañía del ratón Esclavistas Blanco pero luego se retractó y guardó silencio por año. Vamos, que Kathleen y su equipo se pasaron las recomendaciones y sugerencias de Lucas por el arco del triunfo. Y es que fue gracias a Bob Iger quien fungió como CEO de Disney por 15 años y publicó sus memorias en 2019 que nos enteramos de cómo se sintió realmente George Lucas al ser traicionado. Él pensó que comprar sus historias era una promesa tácita de que seguiríamos con ella. Estaba decepcionado de que su nueva historia se descartara. En la primera reunión que tuvimos con él sobre el futuro de Star Wars George se sintió traicionado y aunque todo este proceso nunca hubiera sido fácil para él tuvimos un comienzo innecesariamente complicado. Innecesariamente complicado porque no respetaron el acuerdo verbal con Lucas. No es por demonizar el redito económico de hecho era una saga muy rentable. Pero se apartó el sentir de los fans que son parte del universo y George Lucas siempre quiso que fuesen partícipes ofreciéndoles un producto de calidad. Ahora el director de acuerdo con el youtuber Mike Seró regresó a trabajar en Star Wars para tratar de remediar el daño que él mismo hizo a la franquicia al confiar en Kennedy. Su colaboración con los showrunners de Star Wars, de Clone Wars y de Mandalorian serán muy importantes en la construcción de un mejor futuro para la franquicia que hace 40 años conquistó al mundo entero. Va a ser complicado pero es necesario retomar lo que hizo único a Star Wars y dejar a un lado la deriva postmoderna que nada tiene que ver a pesar del intento de refrito que supuso el despertar de la fuerza. La esencia no estaba en repetir historia sino en no salirse del universo y eso no es temor a la innovación sino entender que una saga no es un teatro en el que enmascarar ideología. Antes de ir a la conclusión explicaré quién es Kathleen Kennedy y por qué Lucas confiaba en ella. En los años 80 Kennedy produjo numerosas películas junto con Spielberg a ella le debemos la producción de películas tan míticas como ET, los Goonies, los Gremlins o quien engañó a Roger Rabbit. Kennedy trabajó muy duro hasta fundar su propia compañía y con su esfuerzo logró llegar a ser la productora ejecutiva de Jurassic Park que muchos sabéis que es una de mis películas preferidas. A lo largo de su carrera y siempre de la mano de Amblin y de Spielberg Kennedy cosechó numerosos reconocimientos y galardones por sus películas. De ahí que Lucas considerará a Kennedy como la mejor opción para presidir Lucasfilm dentro de Disney. Y de ahí también viene su decepción. ¿Cómo es posible que una mujer que antaño fue tan trabajadora y que apostara por películas que resultaron ser un éxito absoluto haya decidido que la mejor manera de continuar con la saga de Star Wars sea mediante unos guiones mediocres, una dirección pésima y una representación de las mujeres en las que nunca sufren un contratiempo? ¿Cómo es posible que la mujer que produjo historias tan increíbles como En busca del Arca Perdida, Poltergeist o la lista de Schindler haya caído ante esta ideología tan dañina y perversa? Porque lo más curioso de Kennedy es que no se trata de la típica feminista que sale de la facultad bien aleccionada por sus profesores de izquierda. Es, como hemos visto, una talentosa productora y muy competente en su trabajo. De lo que se deduce que, o bien, contaba con ideas preestablecidas y ha visto que esta era la oportunidad para hacer apología de ellas o por el contrario, busca sumarse a esta ola de corrección política para sacar provecho de la que es la ideología imperante en este momento. Es decir, o es una fanática o es una trepa o un poco de ambas. Curiosa forma de manchar un currículum que hasta su llegada a Lucasfilm era impecable. A día de hoy existe una pugna entre Kathleen Kennedy y Jon Favreau, director de The Mandalorian, por tomar las riendas de los próximos proyectos de Star Wars y el control de Lucasfilm. Solo el segundo cuenta con el apoyo de George Lucas y de los fans más versados de la saga, pues Kennedy parece encarnar, como vimos antes, a la típica universitaria recién graduada a la que han enseñado más sociología con perspectiva de género que cine y que entiende su trabajo como el de una suerte de guía espiritual con la obligación moral de decirle a la masa ignorante cómo debe de pensar, cuando la función real debería ser la de ofrecer un producto de calidad que entretenga al espectador, tal y como ha hecho Jon Favreau en The Mandalorian. Y no solo eso, tan convencida está de su superioridad moral que ha tenido la condescendencia y la arrogancia de afirmar que todo aquel que no se posicione del lado de Kennedy es un machista y un misógino, dado que ella ha intentado feminizar la plantilla. Como hemos visto, paridad no es sinónimo de éxito. De hecho, desde que ella tomó las riendas de Lucasfilm no ha hecho sino cosechar fracaso. Tenemos que entender que Star Wars tiene un lore muy definido, al punto de que es un universo en sí mismo y tiene un fandom único y muy marcado. Cualquier cambio que se haga de una persona ajena a dicho universo, los fans lo van a notar. Simplemente cualquier enfoque comercial o ideológico a la franquicia va a ser percibido por los fans de esa saga como algo ajeno y artificial. A menudo, los creadores, como hemos visto en adaptaciones al cine y a series de televisión, de novelas o de libros, son apartados por las directivas favoreciendo a guionistas y directores que le dan un enfoque más comercial a sus creaciones transformando obras de culto en productos de marketing perecederos que se consumen como moda. Generalmente, democratizar obras de culto en pos de las ventas se traduce en una pérdida de calidad pues estos productos pierden la esencia que los caracteriza para transformarse en productos mainstream difíciles de diferenciar de los demás. Seguramente, el máximo exponente de esta flanderización de Star Wars sea el uso que hacen en las pelis nuevas de la fuerza y las espadas láser. En origen, la fuerza estaba vinculada a lo místico y el sable láser era un arma semi-aristocrática reservada a un grupo de elegidos con unas características muy definidas a la usanza de los caballeros andantes, héroes de la edad media, admirados por el pueblo. A día de hoy, la fuerza y el sable iconos de la saga son empleados hasta la saciedad devaluando su valor convirtiéndolos en algo anodino. Ya no se requiere de años de entrenamiento y cualquier soldado raso que pasaba por allí o una hecha carrera sin conocimiento puede hacer uso de ello. Es el fin de la meritocracia característica del siglo XX en detrimento de la mediocridad característica de nuestro siglo. Y es que cuando metes la ideología conviertes algo bueno en un puto sermón. Bueno, y antes de despedirme una última recomendación. Pasaros todos por el canal de FOSS que ha sido el constructor de Fatsaland. Os lo dejo enlazado en la descripción que seguro que os va a gustar un montón. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.